Bueno, pues si os parece empezamos. Scrocon. Bueno, yo creo que es interesante empezar definiendo qué es lo que es DevOps. Y bueno, DevOps es una metodología de desarrollo cuyo objetivo final es el minimizar el time to market. Entonces, ¿cómo somos capaces de conseguir esto? Pues bueno, básicamente hay que enfocar esta problemática automatizando todos aquellos procesos que históricamente han sido manuales y cuyo objetivo final es el entregar valor, el entregar valor de negocio. Cuando pensamos DevOps, tenemos que pensar en personas que son miembros del equipo. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que son perfiles cross, con experiencia bastante completa, que permiten desde la fase inicial del desarrollo participar, aportando un poco su visión y su experiencia a la hora de desarrollar. También es capaz de automatizar todo el proceso de desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues este perfil o este mindset de persona es capaz de automatizar y de configurar todo el stack que vamos a utilizar para todos los elementos que confluyen en el proceso de desarrollo. También es capaz de automatizar todas las pruebas. Es decir, en conjunción con el equipo de desarrollo y con el equipo adecuado, es capaz de, mediante pipelines o flujos de integración continua y despliegue continuo, garantizar que el flujo de pasos y procesos involucrados en el proceso se automatiza de forma correcta. También, bueno, cuando decimos que desarrolla infraestructura, obviamente, aparte de desarrollar infraestructura, lo que queremos decir es que está involucrado desde el minuto uno en trabajar sobre requisitos no funcionales, que históricamente se han dejado hasta la parte última de desarrollo. Entonces, es muy importante el que, bueno, adoptando, siendo capaces de desarrollar infraestructura, pues somos capaces de conocer la infraestructura desde el minuto cero, como ya decía, y potencialmente identificar, pues, errores en el diseño o incluso en el despliegue para esa aplicación. Es un puente entre desarrollo y explotación. Bueno, básicamente es capaz de ser el nexo o el facilitador entre todos aquellos canales de comunicación que históricamente desarrollo y operaciones ha más traído, de forma que es capaz de identificar, pues, coños de botella y dependencia y, bueno, y agilizarlo. Y, bueno, y facilitar la operación, obviamente, tiene la capacidad de utilizar una serie de herramientas que permiten abstraer toda la complejidad relativa a cosas que históricamente nos han costado trabajo, que es interaccionar con operación y con herramientas de operaciones. Cultura y organización. Bueno, realmente es importante que aquí empezamos a entender que para hacer una transformación de DevOps tenemos que ir cambiando una serie de cosas. Y una serie de cosas no solo a nivel de proceso, sino también a nivel cultural. La mayoría de las empresas focalizan o son capaces de traer este cambio a la hora de orientar su servicio a producto e incluso crear y cambiar departamentos que están orientados a producto. Pues, de esta misma forma, somos capaces en los departamentos IT, en los equipos de desarrollo, en pivotar alrededor de esta idea, teniendo en mente siempre que queremos optimizar el time to market, es decir, llegar a producción una idea de negocio y somos capaces de colaborar de esta forma, con equipos heterogéneos y cross-funcionales. Bueno, hemos hablado acerca de la problemática que puede llegar a ser la serie de cambios que tenemos que hacer a nivel de mindset y cultural. Pero los que venimos a desarrollo sabemos que un problema muy importante que sigue pasando y pasa a la actualidad es el tema de comunicación entre negocio y desarrollo, el producto final. El feedback que obtiene el negocio de la idea que ha tenido originalmente suele diferir o puede diferir, con la experiencia que tengáis, en lo que inicialmente tenía concebido. Entonces, es muy importante para nosotros la concepción o la introducción de behavioral development, desarrollo orientado a comportamiento. Básicamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo nos ayuda? Pues con este lenguaje marcado que lo podemos escribir de forma natural, podemos involucrar a negocio en la descripción y licitación de estos requisitos para que su idea vaya formando y tomando vida a través de esta técnica. Entonces, básicamente, la nutshell lo que implica es que, bueno, el negocio tiene una serie de ideas, después se reúne con el equipo que hemos contado anteriormente, en el que involucramos a QA y desarrollo, y son capaces entre ellos de llegar a un acuerdo, básicamente, que QA y desarrollo entiendan lo que el negocio quiere hacer y a partir de ahí, pues bueno, generamos una serie de escenarios que son automatizables mediante técnicas existentes y también le sirven al desarrollador para entender con la implementación de esos test lo que está haciendo. Pero obviamente, al final, conseguir que el negocio esté contento y que la idea que inicialmente tuvimos pues sea la idónea. Entonces, va, integración continua y integración continuamente es un conjunto de prácticas y procesos que tiene que estar muy presente a la hora de una transformación de DevOps. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser capaces de disponer de las herramientas para automatizar todo lo que históricamente ha sido manualmente conseguido y podemos utilizar herramientas que hay de A a C pues bueno, para conseguir servidor de integración continua, creación de pipelines que nos permitan automatizar todo lo que es el proceso y el ciclo de vida de una aplicación. Desde construcción, testeo, despliegue, podemos crear distintos pipelines para desplegar distintos entornos que sean capaces de aplicar distintos tipos de testing para obtener distintos tipos de métricas y para que tengan distintos tipos de lecturas dependiendo del entorno. Otra idea o otra práctica bastante importante a tener en consideración es aspectos de diseño y arquitectura. El diseño y arquitectura como bien sabemos es vital a la hora de conseguir que nuestro software encaje con una serie de patrones o conceptos a continuación veremos para conseguir que sean mantenibles, desplegables, etc. Entonces, básicamente, la tendencia de arquitectura o en el diseño de las aplicaciones estamos transicionando históricamente a aplicaciones monolíticas, no sé si os gusta esa palabra o no, también, entonces, estamos transicionando hacia un espectro en el que las aplicaciones son distribuidas. ¿Qué significa que son distribuidas? Pues que son débilmente acopladas y que tienen una alta cohesión. Si eso suena Solid Principle. Y, entonces, nos apoyamos una serie de principios como puede ser la orientación de diseño de APIs en la que somos capaces de atraer la implementación mediante un frontal en la que cada cliente tiene su uso determinado. Son, por naturaleza, orientadas a mensajes y a eventos, son reactivas. Obviamente, tienen un conjunto de transacciones que suelen ser distribuidas porque vivimos en un espectro distribuido. Se comunican de forma asíncrona y también tienen obviamente la capacidad de atraer el modelo de datos de una forma políglota e independiente. Porque al final el objetivo es transicionar hacia lo que se denomina Cloud Ready Architecture que básicamente es estar concebida para potencialmente ser desplegada en la nube. ¿Cómo conseguimos o qué valores conseguimos si somos capaces de elaborar una propuesta de diseño en la que yo sea de forma independientemente desplegable en la que no tenga estado o si tengo estado está delegado en herramientas que me permiten escalar horizontalmente que sea resilient o resistente al fallo para conseguir alta disponibilidad? Entonces, bueno, de forma intuitiva tenemos que llegar a contenedores. ¿Y por qué digo de forma intuitiva? Pues porque gracias a la arquitectura que nos permite abstraer todo el runtime y la consecución de un diseño basado en microservicio el problema que solucionan los contenedores encaja muy bien en esta problemática porque nos permite obviamente empaquetar lo que históricamente para nosotros una aplicación era la unidad mínima de despliegue era un hard o un war o cualquier tipo de formato de empaquetamiento ahora somos capaces de abstraer esto mediante contenedores en este caso con Docker pues es otra herramienta pero la idea es la interesante aquí somos capaces de todos estos elementos distribuidos que hemos diseñado con una arquitectura que es posible escalar y que se comunica asíncronamente y que existen muchos elementos que interaccionan entre sí pues surgen obviamente unos retos estos retos obviamente están orientados a bueno cómo soy capaz yo de orquestar de coordinar la forma en que todos estos microservicios se comunican bueno pues existe una serie de herramientas que nos permiten pues solvente hacer problemas Kubernetes o Swamp entre otras bueno hasta ahora hemos estado hablando un poco acerca de hemos dejado de hablar de hierro de plataformado y con técnicas como infraestructura como código somos capaces de abstraer toda la complejidad que históricamente ha tenido la creación de infraestructura a nivel de de plataforma que históricamente hemos tenido que delegar en operaciones y que históricamente nos ha costado dolor entonces existe una serie de herramientas como puede ser cualquier herramienta de provisionamiento en la que desarrollo y operaciones o un perfil de DevOps es capaz de crear con un lenguaje declarativo versionable idempotente inmutable pues infraestructura y de esta forma conseguimos que programamos de hecho después de una charla en la que se se hace una serie de pruebas acerca de cómo somos capaces de creando infraestructura testear que todo funciona y somos capaces obviamente de añadirlo en el ciclo de vida y ser un activo más de nuestro proceso de desarrollo también la gestión herramientas que nos ayudan para la gestión de la configuración cuando nos enfrentamos al reto o a la problemática de tener que aprovisionar ya no solo el hierro y la topología asociada sino todo el software necesario para que nuestra aplicación sea desplegable existe una serie de herramientas que de forma análoga a las herramientas de aprovisionamiento automatizado nos permiten abstraer o encapsular esos bits o esos playbooks o esos descriptores de plataforma de forma también que se puede incluir en el ciclo de vida bueno hemos hablado un poquito de plataforma y de infraestructura hemos aterrizado pero a nivel de hierro también es una consideración que tenemos que tener muy clarita ¿por qué? porque históricamente el hierro pues lo hemos tenido on premise es decir yo tenía mi data center tenía mis X servidores en X sitios y eso tenía una serie de retos de mantenimiento y de escalado una siguiente iteración de esta idea o esta problemática es el tema de las VMs y la virtualización del hierro mediante software eso obviamente también tiene una serie de limitaciones y una serie de retos a la hora de escalar entonces por eso cuando surgen herramientas o surgen plataformas de tipo IaaS pues esto facilita muchísimo lo que es abstraer toda la explotación del hierro de forma programática y podemos llevar toda la problemática que teníamos anteriormente de mantenimiento de hierro o de mantenimiento virtual hacia distintos proveedores otra vuelta de tuerca en este aspecto pues son las plataformas como servicio en la que le damos otra iteración a la problemática de abstraer todo lo que históricamente han sido servicios primero gestionados por nosotros después auto gestionados por un distribuidor o un provider y ahora pues la SPA lo que hace es que nos permite abstraer de toda la capa del stack OSI de abajo y nos permite que nos focalicemos en el ciclo de vida de nuestra aplicación bueno centralización de logs obviamente al tener este ecosistema o esta nueva distribución de piezas que mueven y que generan información para adentro y para afuera pues es necesario el uso de una herramienta que nos permita centralizar los logs de esta forma pues bueno de una forma semi asumible somos capaces de explotar y conseguir consultar qué es lo que está pasando en todos nuestros sistemas distribuidos de forma análoga vemos a nivel de logs pero a nivel de recursos pues también tenemos que tenerlo en consideración porque claro tenemos muchos elementos que están coexistiendo consumiendo memoria CPU latencia etc y bueno no quisiera dejar no quisiera dejar atrás el tema de obviamente toda esta información que históricamente ha estado en nichos hasta en ficheros hasta en logs hasta en base de datos pues a día de hoy se pueden explotar ¿cómo conseguimos explotar esto? pues existe un número de herramientas que nos permiten consumir en busca de patrones big data etc para obviamente obtener un valor añadido de aquellos nichos de información que están históricamente aislados bueno pues ¿cómo vamos de tiempo? bueno para terminar lo que me gustaría hacer es un repaso intentando alinear las prácticas o las buenas prácticas que hemos mencionado con las charlas que vamos a tener a lo largo del día ¿vale? entonces perdón si no pronuncio bien los nombres pero en cultura y organización tenemos Continuous Delivery GitHub Elaine Heleili We've got DevOps The Lashin Way Daniel Carcasol Experiencias Prácticas y Casas de Uso con Juan Cibiera Marín Carlos Franco y Víctor Navarro Sainz Driving DevOps Cultural Transformation in Banking Scale quite interesting this one Brian Timoney también tenemos Hacerando la Cultura DevOps Usando Continuous Delivery de Eduardo Ferro Aldama At Sale of Two Pizzes Celebrating Software Delivery with AWS Developer Tools de Rubén Ruiz Interacción Continua Continuous Delivery GitHub again Elaine Heleili Modernized Introduction Application with Docker this is a nice one too Pablo Chico de Guzmán Building Collaboration Between Development and Testers in a DevOps DevOps World TJ Frank From DevOps to DevOps Unexpected Journey my friend Luis Ángel Vicente Sánchez Test Driven Infrastructure by Alejandro González Pérez Revolucionar tus aplicaciones con el poder de los contenedores por Diego Martínez Gil again A Tale of Two Pizzes Celebrating Software Delivery with AWS Developer Tools Rubén Ruiz en la parte de diseño arquitectura tenemos more than nice and traditional applications using Docker by Pablo Chico de Guzmán From There to DevOps Unexpected Journey by Luis Ángel Vicente Sánchez From Big Monolith to Microservices using Netflix I want to be on this one too In Cloud y ya casi voy terminando more than nice and traditional applications with Docker with Pablo Chico de Guzmán de nuevo From There to DevOps Unexpected Journey Luis Ángel Vicente Sánchez Test Driven Infrastructure Alejandro González Pérez Revolucionar tus aplicaciones con el poder de los contenedores Diego Martínez Gil Gestión de la base de base de datos en Oracle dos otros Oracle en DevOps por Enrique Martín Casado Entiendo que este es Software Development a Drive of Innovation and Competitiveness de Sajabon Miguel Ángel Díaz y por último en Monetarización podemos tener nuestros compañeros de AppDynamics Driving Application and Business Performance with AppDynamics de Carlos Herrero y Alexandre Mordelet así que bueno chicos eso es todo aplausos 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 aplausos